Despertamos enrollando un blon Despertamos haciendo el amor Despertamos enrollando un blon Despertamos haciendo el amor Despertamos enrollando un blon Despertamos haciendo el amor Miro tu cara tan lindo bebé Siempre juntitos al amanecer Tarde me encantas que le voy a hacer Solo le entro pa' darte placer Vente que estoy a tus pies Quiero beber de tu miel Quiero probarte mujer Solo te haré enloquecer Juntamos nuestras miradas De por si no existía nada más que Esa bella sonrisa Tu figurita se pura y mataba Que cada noche tú serás mía No importa que diga la gente Tú sabes que eso a mí no me lastima Ni contamina Sabes que eres mía Sabes que eres mía Cuando despertamos solo tú y yo El tiempo se pasó volando Pero avanzando sin miedo lo que quiero Yo me acerqué Me sonrió Salió el humo Ella era un sol Yo la toqué Ella me besó Y la miré Era fuego Era fuego Despertamos Enrollando un plan Despertamos Haciendo el amor Despertamos Enrollando un plan Despertamos Haciendo el amor Despertamos Enrollando un plan Despertamos enrollando un flor Despertamos haciendo el amor Tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Entre tú y yo, tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo sabía que tú eras, que tú eras para mí Desde el primer momento, yo en el primer momento que te vi Oh sí, me lo hicieras así Ignacio sabe trae las cuerdas Yeah Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.